Estos son los primeros nueve en la tabla de posiciones, en el lugar de privilegio como líder, Pumas con catorce puntos, los sigue América con trece, León y Querétaro doce, Juárez tiene once unidades, Cruz Azul diez, Atlético de San Luis nueve, Necaxa y Santos tienen ocho. La marca de Pumas y de América, Pumas cuatro ganados, dos empatados, cero perdidos, América cuatro ganados, un empatado, un perdido, catorce puntos por parte de los Pumas, trece tiene América goles a favor, quince de Pumas, goles en contra, Pumas tiene ocho, América trece goles a favor, siete en contra, diez asistencias de Pumas, cinco de América, oportunidades creadas, sesenta y cuatro de los universitarios, cincuenta y nueve de las Águilas. ¿Quién ha jugado mejor al fútbol Ricardo Pult de estos dos tipos? No, Pumas, el dato de América a reserva de confirmarlo, creo que tiene cuatro, ¿no? Es la mejor defensiva del campeonato con cuatro goles permitidos, si no estoy mal a reserva de que lo confirmemos ahora, es un mérito eso también de América y hay que reconocerlo porque venía funcionando muy mal particularmente su central con Valdez y con Aguilera y en eso ha sido también fundamental en ocasiones muy claras y específicas Guillermo Ochoa para que América hoy sea de esa mejor defensa del campeonato. Pumas tiene un mucho mejor funcionamiento colectivo porque además tiene un once perfectamente definido y es el once con el que Mitchell va a jugar de aquí para el Real hasta que acabe el campeonato, América no, América sigue esperando futbolistas, América sigue parchando posiciones, sigue viendo cómo jugar y cómo ir encarando adversidades que le va presentando el campeonato y con todo y eso las va sorteando. Pobres. Y va ganando partidos, que eso tiene un enorme mérito como equipo. Pobres, sí. Saber ganar partidos pese a jugar tan mal como juega el sábado pasado. No le ganó a nadie. Le ganó el equipo. Le ganó al Atlas. El Atlas, no le digas así al equipo de Héctor Huerta, no es que no sea nadie. Hace mucho que no gana, pero es el Atlas. No, respeto para el Ciudad Huerta, pero. ¿Qué te gusta más, Héctor? El equipo más malo el Atlas. El equipo de Pumas o de América. No, a mí me gusta que el América es el América y no deja de ser el América a pesar de que le falten jugadores y de los cuatro que decía Ricardo Gólez en contra efectivamente, pero tres han sido errores de memo, ¿eh? Clarísimos. Dos contra Juárez, ¿se acuerdan? Dos malas salidas. Una que estaba en posición adelantada. Sí, claro, había fuera de lugar, pero eso no es culpa de él. La salida fue mala y ahora contra Querétaro, lo del Nahualpán, ¿no? Que le mete el gol de cabeza. Lo que llama la atención es que Guillermo Chávez sigue siendo líder, ¿no? No, 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 no. Ha salvado muchísimo. El mejor del torneo. Es como si cuestionábamos lo de Corona, ¿no? Corona es un porterazo que también se equivoca, igual que se equivoca Memo. Ahora, yo creo que Pumas, lo de Pumas no lo esperaba a nadie. Realmente este arranque de Pumas y además la solidez con que se ve, la manera en que sale ayer y al segundo dieciocho le hacen un gol el sábado el Toluca, segundo dieciocho, o sea, del vestido salieron dormidos y la capacidad de reacción del equipo y cómo fue volteando el partido y cómo al final gana tres a dos. Yo creo que no es el primer partido en el que Pumas muestra una estructura de equipo muy interesante, ¿no? Los refuerzos le atinaron, lo de Dineno es impresionante, el promedio de minutos que juega con los goles que está haciendo es altísimo, pero también ya debería de empezar los partidos, no sé por qué Michel le tiene tanto respeto a Carlos González, si hay de jugar con un centro delantero. Ha hecho tres goles en cuatro juegos, ninguno como titular, ¿eh? Sí, sí, claro, pero entrando pocos minutos y te resuelve los partidos. Como revulsivo ha sido espectacular, pero tal vez sea un jugador que desde el principio lo puedes tener, viene con una etiqueta de goleador. Luego, por un lado Saucedo lo ha hecho muy bien, por el otro Barrera está mejorando, Fabio Álvarez ha sido una gran contratación, ha hecho goles. Yo creo que el equipo de Pumas está muy parejo en todos los sectores. Le falta Nico Freire, que ha estado, pues, problemas de lesiones. Pero yo creo que este equipo sí califica, me parece que sí estamos en la fecha seis, en condición de creer que Pumas va a calificar. Cien victorias, llega a cien victorias. Miguel Herrera, David, ya está en un peldaño. Además, cien de doscientos partidos. Una posición de privilegio, ¿no?, en la historia del Club América. Sí, 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 sin duda alguna, ya lo hemos platicado, los números que ha acumulado Miguel Herrera como entrenador de la América, sin duda alguna. Ahora, a mí no me gustó la América, digo, ganó el partido, el primer tiempo, el primer tiempo, el Atlas es mejor que la América. Y luego el Atlas es el Atlas. Treinta minutos. A todo el primer tiempo. Todo el primer tiempo. Treinta minutos. A ver, a ver, a ver. Y hasta los diez primeros. El señor Imai no habla de un peldaño, de un peldaño, no habla de una falta de un gol anulado al Atlas, que realmente no era, ¿eh? Claro, que hablo. La actuación de Bruno Valdés. No era. Tiene que darle un premio a Bruno Valdés por la actuación que tiene en el clavado que se tira. Ah, no, pues no te vi con mucho empacho en admitirlo, no te vi con mucha vehemencia, como lo haces con el peldaño de Chivas. No te vi. Tú dime cuándo quieres que hable de eso. No, pues parece que no. Señor Imai, yo sé de qué pie cogeas tú. Yo también sé de qué pie cogeas tú. No te preocupes. Nos encontrábamos hace muchos años. Ya nos conocemos. Nos encontrábamos hace muchos años. Ya nos conocemos. Ya nos conocemos entonces. Ahora, señor Imai, por favor, no me diga usted que ese gol del Atlas en los primeros minutos del partido cuando dominaba el juego no pudo haber cambiado la decoración del partido. ¿Qué ha sido una América que no tocaba la pelota? Sin duda, sin duda, 30 minutos donde fue muy superior el Atlas. Ah, pero de eso no hablamos. Y todavía estoy esperando que el señor, el señor Bricio salga y diga, también se equivocó el arbitraje contra el Atlas en ese partido. No lo ha dicho, sí. Por supuesto que se equivocó y se equivocó de forma grosera. Ahora resulta que cualquier contacto, no cualquier contacto puede ser faul. ¿De acuerdo? Y el Atlas jugó bien esos primeros minutos, se atrevió, tenía la pelota, tenía el control del partido. Segundo, en América, realmente yo, más que elogiar a Miguel Herrera y sus 100 victorias, voy a elogiar a Sebastián Córdoba. Buen futbolista. Abrió la lata del América, le dio otro tipo de profundidad, de intensidad, sobre todo en el segundo tiempo, y termina siendo el jugador fundamental, junto con el uruguayo Viñas. Hugo, a raíz de un movimiento y de un ajuste que hace Miguel. A raíz de un movimiento y de un ajuste que hace Miguel. Cuando Miguel empieza a modificar y quita a Leo Suárez, que era el volante por derecha, y termina corriendo ahí a Córdoba, empieza Córdoba a asumir ese rol, que sobre todo tiene en el segundo tiempo. Pero en 90 minutos Córdoba jugó en tres posiciones, lo hizo por izquierda, lo hizo atrás del nueve, lo hizo por derecha, en todas. Cumple, Sebastián Córdoba. De estos futbolistas, Héctor, que se tienen que consolidar en primera división y después tienen que pensar en ir a Europa. Sí, uno ve que llegan muchos extranjeros y tal, pero Córdoba es un jugador que no puede sacarlo del equipo titular. No lo puede sacar. Está listo ya, Héctor. Ya está listo para irse a la MLS. Está jugando en un nivel... Ya está listo. No, está jugando... Además, desde Benjamín Galindo, creo que no veíamos un jugador de dos piernas, ¿no? Porque le pega igual con la zurda que con la derecha. Es muy raro encontrar jugadores ambidiestros que además lo hagan también con una pierna y con la otra, ¿no? Porque no es solamente que sí le pueda pegar de zurda y le pueda pegar de derecha, no. No, le pega muy bien, además. Y por lo demás, tú ves Ibargüen irregular, ves a Ibarra irregular, ves... Y de los extranjeros les dan mucha paciencia, le tienen... Los repiten de titulares. Y a Córdoba fallita lo echa también el piojo. Creo que con él ha sido muy duro. No sé si es parte de la formación. Y otro para destacar es Viñas, ¿eh? Llega del Prolímpico, se mete un partido y dos goles, ¿eh? O sea, muy directo. Lo de Viñas es muy, muy, muy interesante. Y lo de Latas, pues es... Mira, el primer tiempo el Latas jugó bien. ¿Sabes también quién, Héctor? Sí. El paraguayo, el paraguayo de medio campo... Richard Sánchez. Ese ya viene jugando bien hace mucho rato. Richard Sánchez, el torneo pasado fue muy importante. El Latas jugó el primer tiempo, yo digo que atrevido, enfrentando cara a cara a la América. Al final iba a perder, porque es mejor el América. Tiene más fondo el América en la banca. Tiene más plantel de capacidad. El Latas tuvo mucho ímpetu, nada más. Pero los números de Rafa como técnico ya son preocupantes. En los últimos diez partidos que ha dirigido con Querétaro, desde la fecha diecisiete de la apertura dos mil dieciocho, no gana un partido. Le ganó al Necax uno cero. Y desde entonces, perdió con Cruzul dos uno en Liguilla. Empató con Cruzul otra vez en Liguilla. Perdió con el Atlas dos uno con Querétaro. Perdió con Pachuca tres cero. Perdió con Monterrey dos uno. Perdió con León cuatro cero. Perdió con América. Perdió con Pumas. Perdió con Lobos Guap. Ahora perdió con Morel y con América otra vez. Perdón que te interrumpa Héctor, pero me están pidiendo que vayamos con César Caballero. César, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Dónde andas? Afuera del hospital. ¿Cómo va Nico Castillo? ¿Qué pasó Mau? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Igual un fuerte abrazo a la mesa de fútbol picante. Así es, estamos en este hospital al sur de la Ciudad de México, donde Nicolás Castillo se mantiene internado todavía en terapia intensiva. Está en condición estable, pero bueno, todavía está dentro del nosocomio. Bueno, recordarán que el día de ayer el América lanzó una convocatoria para que la gente que quisiera apoyar a Nico Castillo con donación de sangre se hiciera a partir de hoy presente aquí en el hospital. Bueno, alrededor de 20 aficionados ya se han presentado para ayudar un poco a la situación que está viviendo el chileno. Platicamos con uno de estos aficionados que nos decía, hay que olvidar colores, esto le puede pasar a gente del Guadalajara, le puede pasar a gente de Pumas, a gente de Cruz Azul. Aquí lo importante es el ser humano y es por eso que nos estamos haciendo presentes. Además, también ya vino Sebastián Córdoba, vino Chucho López, que son compañeros de Nicolás Castillo, ya también estuvieron en el hospital. Además de Cristian El Chaco Jiménez, quien también vino a visitar a Nicolás Castillo. Pero si les parece, escuchemos a la afición de la América, cómo se siente de haber apoyado a Nicolás Castillo en un momento tan difícil y tan importante. Me llamo Suri, ahora sí que yo vine aquí por voluntad propia, espero que él esté bien, que es un ser humano como todos nosotros, cometió errores, todo eso, a lo mejor que falló el penal y se le fueron muchas críticas. Pero yo creo que gracias a Dios está bien y que la vida le va a dar otra segunda oportunidad y va a tener su revancha, porque el fútbol da revanchas, siempre hay revanchas para eso. Y ahora sí que aquí uno lo hace por voluntad propia. Sí, estaba ahí Chaco Jiménez y estaba otro chavo ahí, pero ahora sí que todo salga bien, ahora sí que uno viene aquí por voluntad propia. Pues yo me siento bien picado, pero bien, bien picado, pero bien me siento. Aplausos para Suri, que fue a donar sangre en una buena fe, en una buena voluntad para la recuperación de Nico Castillo. César, ¿hay una fecha programada para dar de alta a la futbolista de las Águilas de la América? Todavía no, Mauro, la verdad es que esa es una situación que todavía ni siquiera está contemplada, todavía continúa la terapia intensiva. Hay que ver cómo responde a los tratamientos anticoagulantes que se le están administrando en este momento. Y la postura de la América es clara, Nico saldrá de este hospital únicamente cuando ya esté 100% fuera de peligro, tendrá que estar aquí el tiempo que sea necesario. Lo importante es que el chileno esté bien. César, para terminar, para despedirte, el equipo viaja hoy a Guatemala, ¿verdad? No, Mauro, hasta el día de mañana, por la mañana muy temprano, alrededor de las 8 de la mañana estarán despegando rumbo a Guatemala. Hoy trabajaron en el Nío de Cuapa, te puedo decir que fue alrededor de una hora y cuarto de sesión de video, para que conozcan un poco de comunicaciones. Es una realidad que la verdad no conocen prácticamente nada del cuadro guatemalteco y por eso fue gran parte sesión de video. Después de un poco de trabajo en campo, parece que todos los jugadores están bien, que podrán hacer el viaje a Guatemala el día de mañana, a la espera de sacar un buen resultado en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF. Gracias César Caballero, fuerte abrazo. Pausa y ya volvemos para platicar de la crisis regia.